Música Ya estamos de regreso amigos, que interesante la entrevista de Clarita y estoy seguro que va a tener muchas llamadas porque yo recuerdo cuando trabajaba en la radio tantas personas que llamaban diariamente para quejarse de estafas y de a quien puedo llamar porque me pasó esto, así que muy interesante, gracias Clara y amigos vamos a pasar a otro tema totalmente diferente, si dentro de sus prioridades ha estado dejar de fumar aquí en este nuevo año que estamos comenzando, les dejamos a continuación Emilio con buenos tips que seguramente podemos seguir muchos de los que todavía fumamos un poco así que recuerde que todo es voluntad y decisión, vamos a ver lo que nos aconsejan adelante Si estás tratando de dejar el cigarrillo, aquí tienes unos tips para que te mantengas fuerte en esta decisión ¿Tienes ganas de fumar? Pues toma un baño bien caliente ya, tu mente estará enfocada en otras cosas y no caerás en esas tentaciones, además puedes reemplazarlo por un dulce sin azúcar o una fruta y los resultados los verás casi de inmediato ¿A quién no le gusta verse en forma? Así que anímate, montar bicicleta, caminar o nadar te quitarán el estrés y la ansiedad pronto estarás en gran forma, brillante estilo y habrás vencido tu meta Todo es cuestión de voluntad y de proponérselo, así que todo es posible Nos vamos ahora amigos de nuevo para Orlando porque allá está el abogado Matías Chasnar con nuestra colega Nirva Rodríguez Vamos a ver de qué se trata esta interesante entrevista, adelante Buenos días Tampa y bienvenidos aquí a nuestra casita en Orlando Mucha energía positiva para ustedes allá, que tengan un día maravilloso Aquí estamos en casita muy bien acompañados en el día de hoy Nos acompaña el señor Matías Chasnar Gracias Nirva por invitarme Bienvenidos Gracias Aquí vamos a estar conversando sobre una información muy importante para todos sobre los seguros de propiedad y auto Correcto ¿Cómo lo han tratado hasta el día de hoy aquí en la casita? Muy bien, excelente, excelente ¿Cuál es el tiempo recomendado para buscar nuestras cotizaciones al momento de comprar una casa o un vehículo? ¿Con cuánto tiempo antes deberíamos buscar las cotizaciones? Es importante hacerlo desde el principio de la transacción En el momento que estás comprando una casa, cuando te aprueban tu contrato es importante empezar con el proceso de seguro inmediatamente No dejarlo para el final Esto le da a la gente y al dueño de la casa la oportunidad de hacer todo el proceso completo en vez de esperar al final y hacerlo de último momento para no tener sorpresas En el tema de carros, compañías de seguro te ofrecen descuentos significantes siempre y cuando tú cotices 7, 14 o 21 días de anticipación No comprar, sino cotizar Esa es la parte importante O sea que si buscamos cotizaciones con tiempo, bastante tiempo antes tenemos la oportunidad de encontrar mejores cubiertas Grandes descuentos Y grandes descuentos Correcto Mira que bien, es algo que nosotros, verdad, desconocemos Desconocemos Qué bien, qué bien Entonces, en cuanto a las inspecciones Correcto ¿Cuán importantes son las inspecciones antes de comprar la propiedad o el vehículo? Las inspecciones en el tema de las casas es muy importante Es algo que todo comprador tiene y debe obtener Especialmente con construcciones usadas Construcciones nuevas no son tan tan importantes porque son nuevas y tienen garantías Pero en las casas que sí tienen su antigüedad Las inspecciones son los que te dicen la condición de la propiedad Y basado en las condiciones que tú sabes si se puede asegurar, si no se puede asegurar O qué pasos tienes que hacer para corregir estas cosas para poder ser aseguradas O sea que entonces cabe la posibilidad de que compremos una propiedad o un vehículo Y que no le hagamos la inspección primero y que luego esa propiedad no pueda ser inspeccionada Correcto Y el vehículo, en el caso de que el vehículo no pueda ser asegurado, entonces no puede transitar Exactamente Y entonces, oh wow, entonces estaríamos perdiendo el dinero de la inversión Correcto Es uno de esos pasos que uno no debe evitar, sino debe hacerlo para tener más información Mientras más información tienes tú en la casa que te vas a comprar Y saber en qué condiciones estás, entonces puedes decidir mejor Y puedes negociar mejor también Qué interesante, fíjate, y eso es algo que nosotros como consumidores desconocemos Correcto Matías, gracias, gracias por esa información Las pólizas de seguro de auto y propiedad ¿La vigencia es la de las propiedad por un año? Por un año, todo lo que es propiedad, casa, townhouse, apartamentos, se escribe por un año Pólizas de carro usualmente son cada seis meses Ciertas compañías ofrecen anuales, pero son la verdad que son pocas Entonces, en el momento que vaya a terminar la póliza de su vencimiento, ¿es recomendable cambiar de compañía? Es recomendable cotizar, no necesariamente cambiar Me explico, muchas de las compañías te dan descuentos por la antigüedad que tú llevas con ellos O sea, si tú llevas dos, tres, cuatro, cinco, diez años, tus costos empiezan a bajar Segundo, el cambiar de compañía, les enseñas a la compañía de seguro que estás buscando otras oportunidades Que a lo mejor ellos te pueden dar con mejor beneficio Eso siempre trata de comparar para comparar costos Pero no necesariamente cambiar de compañías Cambiar de compañía Entonces, otra cosita importante que es bueno que todos sepamos ¿Cuál es la diferencia entre mantenimiento y los daños cubiertos por el seguro? Esa es una muy buena pregunta Y es claro tener la diferencia entre los dos Mantenimiento es todo lo que uno como dueño de propiedad debe asumir Cuando se te daña el aire acondicionado, cuando tienes una puerta que no te abre Cuando se te rompe una ventana Todas esas son cosas que uno como dueño tiene que asumir Lo que te cubre el seguro siempre es causado por algo O sea, si cayó un rayo y te dañó algo, lo cubre el seguro Esos son daños Claro Si pasó un huracán y tienes problemas con el techo, eso lo cubre Pero obviamente lo que es el tema de mantenimiento no lo cubre Y es claro saber que esas no son cosas con el seguro Por ende, hacer un reclamo basado en mantenimiento No solamente es perder el tiempo, sino que queda en tu récord el reclamo Aunque no te lo hayan pagado Y ahí entraría más bien, ¿sería un fraude el seguro? ¿Cómo podemos protegernos del fraude? El fraude es algo que se ve mucho en la Florida Y existen muchas compañías que se aprovechan de la necesidad que uno tiene como humano Y se aprovechan de las compañías de seguro y se aprovechan de uno El fraude es algo que lamentablemente existe y queda en nuestro récord como individuo No necesariamente en la persona que te hace el trabajo O sea, que te queda, te marca Te marca, correcto Bueno, gracias Matías por esa información tan importante para todos Cosas que desconocíamos, ¿verdad? Y lo importante, amigos, de tener un agente en el momento de usted obtener una póliza de seguro Porque la gente lo ayuda a proteger su inversión Gracias y buen día Gracias, Mirva Muchísimas gracias Muy interesante, ¿no? Lo de los seguros Bueno, es que los seguros es un mundo Realmente hay que buscarse siempre un asesor Para que uno pueda tener respuestas a tantos cuestionamientos que uno se hace Que uno ni siquiera ni se imagina Porque cuando tú tienes un accidente precisamente El accidente que tú tuviste es el que no está cubierto Sí, eso pasa siempre Mejor que ir a un buen asesor que nos indique qué es lo que necesitamos Pero me ha gustado porque lo que ha dicho él, la diferencia entre mantenimiento y seguros O sea, si a mí se me rompe cualquier tubería en la casa Pues eso lo tengo que arreglar yo No es el seguro Ahora, si esa tubería se ha roto porque ha sido dañada por un automóvil que se ha estrellado Por un rayo que ha caído Entonces sí, luego eso me ha encantado Yo tengo una cosa muy interesante Y es un seguro umbrella Que se llama paraguas Que te cubre todo Sí, me cubre todo en caso de que Bueno, claro, tiene muchas cláusulas y todo eso Eso lo tenemos que hablar un día con algún especialista Yo, el mío Y que te da las explicaciones del hombre Sí, y es bien barato porque me costó Me cuesta, me parece que son 300 dólares al año Una cosa así Y eso cubre todos los demás seguros que tienes por debajo Carros, casa y cosas Y es muy interesante Y son 300 dólares nada más al año Bueno, nada más 300 más 200 más 500 más 400 Pero eso fue una idea porque yo tengo un buen agente de seguros Precisamente por eso Y ahí es donde uno va Uno tiene que buscarse un buen asesor Exacto Y Nirva nos trajo al mejor Efectivamente, así es Bueno, pues tenemos que irnos a una pausa Pero les invitamos a que se queden con nosotros Porque regresamos con lo último de las noticias Y lo mejor de los deportes con Ricky Bueno, no, deportes no Hoy ya no vamos para el deporte Nos vamos al tránsito y nos vamos al tiempo Así Y también más adelante por la segunda parte de Astrología Que ustedes los están esperando Y además tenemos una entrevista con una instructora de flamenco Con la que de seguro vamos a aprender a... ¿Cómo es que tú dices? Agarras la manzana del árbol Agarras la manzana, te la llevas a la boca Y la tiras por aquí Y así con esto decimos Ustedes no se retiren que venimos en Buenos Días Latino Ustedes no se retiren que venimos en Buenos Días Latino